Comidas deliciosas pero más peligrosas del mundo Hola a todos, en este video les voy a presentar algunas de las tantas comidas que han estado prohibidas a nivel mundial Caviar de Esturión El caviar es un producto gastronómico que se elabora con huevos de esturión Un pez que vive en zonas como las grandes lagunas del este de Europa y centro de Asia Viven en aguas frías atempladas, estando casi todas las especies de esturión amenazadas o en peligro crítico de extinción Y eso es gracias a este rico y costoso manjar apetecido por su sabor Aunque es perfectamente legal pescar esturión, muchos países lo regulan, pero eso no resuelve el problema A pesar de que esto es bien conocido alrededor del mundo, este apetecible plato no está disponible para su compra en algunos países Entre ellos Estados Unidos, donde se espera que esta especie de pez pueda recuperarse y tener un aumento en su población Hay varias redes de comercio ilegal de este producto como respuesta a todo lo que se pone restricciones Pero el caviar de esturión se sigue vendiendo clandestinamente en el mercado negro Solo esperemos que esto pueda ser parado por un tiempo y el pez no termine extinto Aceite de Mostaza El aceite de mostaza es el aceite vegetal que proviene del prensado seco de las semillas de la mostaza Tal vez es muy posible que la mayoría de los que vivimos en Occidente no estemos familiarizados con este ingrediente Especialmente para las comidas Sin embargo, el aceite de mostaza ha sido durante mucho tiempo una opción popular para cocinar en la India Recientemente, este aceite ha pasado por un cambio en su receta como muchos otros productos en el mundo En 1990, el Ministerio de Salud de la India decidió mezclar aceites vegetales comestibles con aceite de mostaza Pero en 1998, muchos estados del norte de ese país fueron testigos de efectos secundarios que provocaron la muerte de 60 personas Y la hospitalización de unos 3.000 Tiempo después, una investigación afirmó que todo se debió al efecto causado por aceite de mostaza Que aunque no es peligroso en sí, tiene un efecto irrefaciente muy irritante Y una gota en la piel puede causar quemaduras graves Motivo por lo cual, se cree que al mezclarlo con los otros aceites vegetales Causó el fatal efecto en quienes consumieron la mezcla El 31 de marzo del 2021, en la India, se prohibió definitivamente la adición de otros aceites comestibles a los aceites de mostaza Pastel de sangre de cerdo Este pastel es muy popular en Taiwán y es una comida callejera considerada muy exquisita Sin embargo, si vives en Europa, Estados Unidos o Latinoamérica Necesitarás mucha suerte para encontrar este plato Este plato consiste en una mezcla de arroz remojado hasta que esté pegajoso Luego se le agrega la sangre de cerdo al vapor Cubierto en polvo de maní, cilantro y servido con salsas para aderezar Si algo de esto te suena delicioso, buen provecho En muchos países como Estados Unidos, este tipo de comidas está prohibida Nunca se halló ninguna razón para esta decisión Debemos suponer que es por la falta de costumbre de comer sangre Pero me imagino que probablemente fue algo como ¿Y quién come esto? Por Dios, eso es asqueroso Es un poco difícil estar en desacuerdo con eso Pero bueno, piensa lo que te gusta Aletas de tiburón La sopa de aleta de tiburón es considerado un manjar de los manjares en la cultura china Según esta cultura, tiene muchos beneficios para la piel, el cuerpo y también se considera un gran baluarte contra el envejecimiento o un estupendo afrodisiaco Pero como ya he dicho, es solo para esta cultura Ya que otras consideran que el aleta de tiburón no sabe a nada Y dicen que bien podrías comer un trozo de polietileno y probablemente obtener el mismo efecto La aleta de tiburón en realidad no tiene sabor y posee una especie de textura gelatinosa y fibrosa Muchos países del mundo han aprobado proyectos de ley que prohíben la venta de aleta de tiburón Así que si esperas probar un pedazo de músculo sin sabor de textura, me temo que no tendrás mucha suerte Aún así, nadie debería realmente comer tiburones Pues los niveles de mercurio en su carne son muy altos Generalmente muy por encima de la cantidad máxima legal Aceite de azafrán Muy popular en España, el aceite de azafrán es también muy utilizado en la cocina como condimento Le proporciona un color rojizo muy característico a las comidas, así sean saladas o postres También se conoce como un buen medicamento para curar heridas, la depresión, artritis y otras enfermedades más El azafrán también fue empleado en los primeros días de la creación de la cerveza de raíz Pero en la década de 1960, la FDA encontró que el azafrán era carcinógeno Y demostró que contribuye al desarrollo y a varios tipos de cáncer Cuando se divulgó la noticia, los fabricantes de cerveza de raíz comenzaron a eliminar el aceite de azafrán de su proceso de producción Esto alteró el sabor, pero evitaron la muerte en muchas personas El único problema es que el azafrán no ha desaparecido por completo Mientras los fabricantes de cerveza de raíz todavía están tratando de perfeccionar el sabor de la cerveza sin azafrán Algunos científicos siguen siendo escépticos Gallineta nórdica Cuando a alguien le gusta algún alimento y lo hace famoso, bien sea en su casa o en su restaurante, no descansará hasta que todos lo prueben Esto pasó con un legendario chef de New Orleans, quien hizo una receta de pescado tan buena que casi acabó con una especie Y no es broma En 1980, el chef Paul Brigham declaró que el plato se convirtió en una necesidad en su restaurante Él dio a conocer su última creación de cocina, una receta hecha con gallineta nórdica ennegrecida En la cocina Cajún, ennegrecido es un método para cocinar pescado, carne o aves de corral al quemarlo a fuego muy alto en una sartén de hierro negro Las personas que lo probaron, les gustó tanto que divulgaron la noticia y antes de que el chef se diera cuenta, ya la mitad de Estados Unidos estaba probando este plato La gallineta es un nombre común para varias especies de peces La gallineta, también conocida como corbinón rojo, lubina de canal, lubina de cola manchada, corbinón cachorro o simplemente rojo Es un popular pez de caza que se encuentra de forma natural a lo largo de la costa del golfo y el océano atlántico No pasó mucho tiempo y la gallineta nórdica se incluyó en una lista de especies marinas en peligro de extinción La situación empeoró tanto que en 1986 el departamento de comercio de los Estados Unidos tuvo que prohibir la pesca a este animal Hoy en día es ilegal comer gallineta nórdica en Estados Unidos Especialidad con pez globo Este manjar asiático es bien conocido por los fanáticos del sushi, pero no es exactamente un placer popular De hecho está prohibido en la mayoría de lugares del mundo, incluida en la mayor parte de Estados Unidos y la totalidad de la Unión Europea La única forma de cocinarlo es que sea preparado por un chef especialista en sashimi de fugo o pez globo y con licencia Para eso debe ser muy cuidadoso y comenzar extrayendo el hígado y los ovarios Y en el caso de la piel debe retirarse por unas partes concretas del animal para que no contamine el resto de la carne Mientras muchas personas consideran que este pescado es delicioso, es la piel y algunos de los órganos internos los que son peligrosamente tóxicos Ya que contienen un veneno letal llamado tetrodotoxina Cuando los humanos consumen la tetrodotoxina, esta puede provocarle parálisis o la muerte, incluso si solo consumen una baja dosis Es por eso que aun en lugares donde su venta es legal, solo puede ser preparado por quienes tengan una licencia especial Pomac, la bebida de los ricos, el pomac es una gaseosa hecha de frutas y bayas que se envejece 3 meses en barricas de roble El resultado es un refresco madurado como el vino, se hace en Suecia y aunque es una bebida sin alcohol, está hecho básicamente de alcohol Es única a nivel mundial y es deliciosa porque tiene sabor a champán Y aunque fue creada por Anders Lindahl en 1991, un empresario que tenía una fábrica de cerveza que luego fue a la quiebra Quienes producen esta deliciosa bebida, nunca han revelado la receta porque es totalmente secreta El pomac resultó peligroso porque entre 1963 y 1969, el Dr Pepper distribuyó una variante en los Estados Unidos como bebida dietética Cuando su edulcorante, el ciclamato sódico, fue prohibido, cesando su venta El pomac es el acceso originalmente para las clases altas suecas como sustituto sin alcohol de bebidas alcohólicas Parrilla con carne de caballo La carne de caballo es consumida en Europa desde edades muy antiguas, pero en otras culturas es totalmente un tabú Es lo mismo con las leyes de algunos países que tienen restricciones con respecto a la caza de algunas especies en particular O con especies en peligro de extinción La carne de caballo, según dicen, es dulce, muy nutritiva y tierna, pero no se consigue en todas partes Por ejemplo, en Estados Unidos, aunque es ilegal vender carne de caballo, está totalmente permitido sacrificar tu propio caballo Para obtener su carne para consumo Pero si bien puede ser legal en algunos lugares, no significa que se promueva el consumo En muchos lugares han cerrado oficialmente los mataderos de caballos Por lo que hoy en día es casi imposible comerla o pedirla en un restaurante Y eso fue todo, gracias por quedarte hasta el final No olvides activar la campanita y recomendarnos con tus amistades Hasta la próxima